Dos oportunidades, dos, uno Eso, ya está Los vasos transparentes, voy a agarrar dos cosas Los vasos azules, cuatro cosas Y los vasos amarillos, un mercado Así que dos cosas vecinas, háganle Lo que usted quiera, lo que usted quiera decir Uno, dos, listo Ahora vamos a la siguiente Vamos a ver, dos oportunidades Eso Eso Cuatro cositas Cuatro cositas Dos, tres, diez kilos Cuatro Ya está Eso Eso Uno Eso fue Siguiente por acá Vamos a ver vecina Lo que le toquen la suerte Eso, adiós Dos cosas para vecina Ahora vamos Dos cosas Uno Y Dos Dos Si te gusta Dos Siguiente A ver A ver A ver A ver A ver A ver Casi No Por acá Siguiente Vamos a ver A ver A ver A ver A ver Casi Eso ¡Eso! 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 ¡Se ganó el mercado! ¡Se ganó el mercado! ¡Ya está! ¡Vamos a ver! ¡Dispieste! ¡Vamos a ver! ¡Ya un mercado! ¡Ya un mercado! ¡Uy! ¡Están ganando los recorridos! ¡Vamos a ver! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aquí tú! ¡Vamos! ¡Aquí tú! ¡Vamos a ver! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Au! ¡Siente! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso quiera ya! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Uno! ¡Dos! ¡Eso fue! ¡Siente por favor! ¡Vamos a ver! ¡Uno! ¡Aquí tú! ¡Aquí tú! ¡Ya está! ¡Buenas! ¡Ahora sí! ¡Siguiente! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Uno! ¡Dos! ¡Eso fue! ¡Vamos a ver! ¡Cómo ya se llevaron el mercado! ¡Y los vasos de amarillo también van a dejar para empezar! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Eso! ¡Cuatro cosas! ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!